¡Suscríbete al canal! Quiero comprobar, usted pasó ahorita, pero puede empezar Hay que pesarte tejitas, el hombre está milanado Él sabe que aquí conmigo ya se siente eliminado No me siente eliminado, mire que yo soy constante Al macho improviso, mire que es lo bastante Sin duda que se hace porque ya estoy caliente Un aplauso que se esfuerza aquí de esta bella gente No se me hace que a mí, que de pronto usted me quema Dijo que estaba caliente, aquí le siento la flema Marcelo estoy muy contento en esta tanda usada Y mire que usted la trajo, esta ronda preparada Y entonces cuando lo escucho y así haga el protocolo ¿Cómo se tiene preparada? Aquí yo no trobo solo Pide que lo hago bien, por eso yo saco el sol Acopale con alto y también tomando el ron Que vino tomando el ron Hay tremendo mamarachón Con razón ya se le nota Que está tomando un ron Respeta luz de la gente Respeta esta cultura Aquí uno se para fresco Y les troba con altura Que me troba con altura Y luego es un poco un aguante Sin duda pa' que lo escuche Mi troba será con sangre Porque este es el escaleo Y esto tiene un ensayo Y es que le botaré uno Por salir en el caballo Por eso coja el caballo Porque yo me voy en carro Y como me da pesar Mejor voy y no lo agarro Mejor tome decisiones Y lo que usted hoy elija Mejor vayase pa' afuera Y mejor cuide a su hija Tengo que hacerlo Y me lo que usted Gracias.